Novena fecha del Federal A, en el Estadio Centenario se van a enfrentar Sarmiento contra Mandillú de Corrientes. Por el lado chaqueño está puntero e invicto con 18 unidades y va a buscar su segundo triunfo de local. Por el lado correntino se encuentra penúltimo de la zona 4 con 5 unidades y su técnico Pablo Sicto Suárez se encuentra en la cuerda floja. Es por eso que va a tratar de buscar unos puntos para llegarse un triunfo desde el Estadio de Sarmiento. Toda la cobertura la vas a ver y vivir por Canal 9. ¡Gracias! Bueno, la verdad que si después de un largo tiempo fuera de las canchas me tocó volver, volver al club que me tratan bien, que siempre me abren las puertas. Contento por primero haber ganado de local después de varios partidos que no se podía ganar en casa y bueno, contento también por jugar unos minutos y tratar de ayudar a los compañeros. Los clásicos son aparte, los partidos se preparan de la misma manera, todos los partidos los afrontamos nosotros, por eso el grupo está como está sólido. Y este partido es un partido importantísimo primeramente para nosotros y después para la gente y lo bueno es que tenemos la posibilidad de jugarlo acá en casa. Creo que fue un juego parejo, donde no hubo grandes ventajas y nosotros hemos aprendido a jugar este torneo y a tratar en la medida de lo posible, de ser prácticos e inteligentes. Cuando no podemos jugar, cuando por ahí no tenemos la tenencia de la pelota, cuando venimos de trabajar intensamente dos partidos consecutivos de visitantes, bueno, tratamos de cuidar el resultado y creo que lo hemos hecho de manera inteligente. ¿Se siente un candidato Raúl? No, no, hay que ir partido a partido, esto es largo, después que clasifica, clasifican cuatro y después tiene la más brava de toda la zona, que estamos haciendo un buen trabajo, que esto nos permite ilusionarnos, que Sarmiento tiene el fuerte deseo de ascender, sí, es el objetivo y estamos trabajando y por suerte nos está yendo bien. Y fue final, Sarmiento derrotó 1 a 0 a Deportivo Mandillú con gol de Ángel Piz. En nueve presentaciones el equipo chaqueño ganó seis y empató tres, producto de 21 puntos. La próxima fecha se viene nada más y nada menos que el clásico chaqueño aquí en este mismo estadio donde se van a enfrentar Sarmiento contra Chaco Forever. El público sarmientista con este comienzo nada más y nada menos está ilusionado y tiene ansias de clasificar al tan ansiado torneo de la primera B nacional.